Están las lluvias, va cayendo el agua de manera natural en esos contenedores y bueno, va subiendo un flotador y mire qué cantidad de agua cayó en esa precipitación y entonces se hace el registro y se hace todo el análisis estadístico. Cuando se habla de una lluvia de 25 milímetros cúbicos, querría decir que si hubiese llovido en todo el estado, o por lo menos ahí donde llovió, se acumularon 25 milímetros de agua, es decir, son medidas cúbicas, estamos hablando de tres dimensiones, largo, ancho y altura. Cuando hablamos de que Morelos tenemos más de milímetros cúbicos de agua acumulada al año, querría decir que si durante el año se juntara el agua que llueve en el estado de Morelos, no se evaporara y se fuera acumulando la lámina de agua, querría decir que subiría, el estado quedaría inundado, si no se permeara, si no se fuera acumulado, quedaría inundado en más de mil milímetros, de agua se hace más de mil milímetros, todo el estado sumergido sobre agua.